¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video en este subcanal! Este video se los tenemos porque vamos a estar haciendo mini chocomananos. ¡Ajá! Entonces nos espero mucho. ¡Comen! Los ingredientes que vamos a usar son bananas, chisquitas de colores, paletas, y cucharas, chocolate, platitos, y no olvidemos el alcohol para desinfectarnos las manos antes de comenzar a cocinar. Ya nos desinfectamos las manos como se vieron y vamos a pelar las manadas. ¡Chicos! ¿A ustedes les gustan las bananas? A mí sí. A mí también. A mi hermana le encanta la banana. Me gusta el chocolate. O el banana. O la plátano. O el plátano, como le decimos. Chicos, no olvidemos de quitarle las hebritas que tiene esto. Bueno, este no tiene muchas, pero sí tiene. No olvidemos quitárselas para que no nos salgan hebras cuando lo comemos el chocomanano. Bueno, chicos, ya tenemos las mananitas ya listas. Y ahora vamos a introducirle por dentro, como esta, a la banana. Entonces, tenemos mucho cuidado. Vamos a introducirle. Ya terminamos las bananas A mi mamita le falta eso Y mi mamita Nos va a estar derritiendo Este chocolate, ¿verdad mami? Sí Bueno chicos, vamos a llevarlo Al congelador Bueno chicos, los vamos a meter al congelador Bueno chicos, ya tenemos el chocolate Y vamos a bañar A nuestros bananos ¿Han probado El choco banano O el choco bananito Díganme si lo han probado, por favor Nosotros dejamos que se congelara un poquitito Para que no nos partiera el Cosa cuando Pide que se escurra un poquitito Hola Hola Ya que se escurra un poquitito Ya, chicos Y ahora lo ponemos en este plato Y seguimos Ay, se le va a caer Se le cae, se le cae Se le cae Se le va a caer Se le cae Ya no soy buena Ya no soy buena Bueno chicos Las chispitas Tienen muchos colores Voy a poner muchas chispitas Me encanta estas chispitas Son mis favoritas A mí también Hay unas que tienen mucha mantequilla Las chispitas Las chispitas Tienen mantequilla Sí, yo no sé Pero sí saben a mantequilla Bueno, estas Los colores son El naranjado, amarillo Celeste, blanco, rojo ¿Qué más? Morado O linda Ajá Mi color favorito A mí me gusta el blanco Esta chispita blanca Se pone bien Se pone bien Uy Se me morro No importa Bueno chicos Ya terminamos De hacer todos los Mini Chocabananos Mini Chocabanana Mini Chocabananos Esto Bueno chicos Ya echamos todas Chispitas Y el Y el Chocolate Ustedes lo pueden El chocolate Ustedes lo escogen De su sabor favorito Chocolate blanco O le echan Este Cualquier tipo de chispita O lo que ustedes quieran Le pueden echar Lo que ustedes quieran Ajá Entonces aquí nos vamos Despidiendo Si les gustó Regan Un like Gigante Y suscríbanse A nuestro Nuestro Canal Por favor Para que seamos Una familia Muy grande Como ustedes Amiguitos Entonces No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierda Ningún video De los que subimos Bye Mua Mua